La razón por la que buscan expulsar a nuestros compañeros es el hecho de que han venido oponiéndose a una política de cobros altos, de multas, de despojo de mercancías, destrucción de las mismas, etc. Pero no es solo la exclusión de los compañeros, sino que este acto es parte de la pretensión del gobierno municipal de contribuir como parte del Estado a destruir a nuestra organización, la Unión Popular de Vendedores y Angulantes, 21 de octubre, como el instrumento de lucha que hasta ahora ha sido IES. Para darle entonces curso a la conferencia, le vamos a pedir a los compañeros de la central.